Tú ya tienes otro amor Momento de entrar a telemundopr.com Y votar por tu favorito en el Open Talent Show A él es el número uno, Jay Torres Aquí está la número dos, Gualesca López Si quieres votar por ella, puedes entrar a telemundopr.com Y ella la número tres, Irma Rodríguez Vota por ella en telemundopr.com Open Talent Show de Puerto Rico gana Llegó el momento de jugar, llévate la compra de nuestra buena gente de Selectos Oye, Selectos sigue con su concurso de madres De tal madre, tal hija, junto a Sonia López y Deddy Romero Qué mejor ejemplo de madre e hija con herencia musical Participa porque estará regalando 10 premios de mil en efectivo 10 certificados de 250 dólares compra Y 7 certificados a TESPA Para participar puede visitar cualquiera de los 38 Selectos A través de Puerto Rico Y llenar el cupón explicando Qué heredó usted de su mamá Y ya estará participando Yo tengo aquí nuestro amigo Brian, ¿cómo está? Bien Bienvenido, ¿de qué polo nos visita Brian? De Ponce De Ponce, mire Brian Yo quiero que usted se lleve esa compra para Ponce Dele el carrito para adelante y para atrás Dele ahí para que tome el peso Mire Brian, yo necesito que ese carrito caiga exactamente aquí En el sticker de Puerto Rico A la cuenta de 3 va conmigo, ¿está bien mi amigo? Ok, Brian Brian a la cuenta de 3 Brian a la 1 Brian a las 2 Llévate la compra para Ponce Se va a la compra para Ponce, Alex Brian a las 3 Llévate la compra a Brian, mire, vamos arriba Bendito Brian, pero espérate Vamos otra vez Pero Aflojito Brian, ¿qué pasó? Eso fue un chiste Brian, Alex Ah, un chiste, un chiste Sí, fue un chiste Chiste Las manitas de Monga Dale Brian a la 1 Vamos Brian a las 2 Y Brian a las 3, vámonos Se va a la compra para Ponce Gracias a Selecto Y Se acerca Se acerca Está llegando Se quedó sin gasolina No pudo ser Lejos, lejos, lejos Gracias Brian Por haber participado No pudo ser Oye Ahora Ajá Yo quiero regalar esa planta, Jady Se va la planta ¿Cuándo es que empieza la temporada de huracanes? Eso ya, pues el primero de junio Eso está ley de nada Estamos a la vuelta de la esquina Quiero que se vaya 6, 4, 1 21, 7, 8 6, 4, 1 21, 7, 8 Alex, esa es la iPower con motor Yamaha Que con un galón de gasolina Prende 8 horas Un montón de artículos Y también recuerda Que tenemos las baterías Ahí tiene las baterías Para apartamento y condominio En tuplantapr.com Tengo el número aquí Ajá Aquí está Primera llamada Buenas noches Hello, buenas noches Sí, ¿quién me habla? Elizabeth Elizabeth ¿De qué pueblo? Putuado Putuado Elizabeth Yo estoy loco por regalar esta planta A esta planta Se va Se va Se va Se va A usted se la lleve putuado Bueno, para morlar, mira La Elizabeth Ajá Muchachos Todo el mundo para afuera Todo el mundo para afuera Estefany Ve acá Lo sacaron Vamos a jugar frío caliente Para afuera Estefany Desde allá Desde la 1 Ay, Estefany Ok, Estefany Atende el juego, te da un bolazo Ok Tú vas a jugar Ah, muy joven Ah, eso es Estefany Que tú no jugaste frío caliente Tú vas a pasar Mira así Caminando Rapidito Y yo te digo Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente Para ayudarla a ella ¿Está bien? Mi amiga Putuado Ajá ¿Está bien? Sí ¿Ves a Estefany ahí? ¿La ves? Sí Ok Vamos con el frío caliente Frío 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 Tibio 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 Frío Se está congelando Frozen 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 Ok 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 Lo tiene Tenemos que sellar Eso Amiga Ajá ¿Cuál es el número? Vamos, vamos Putuado Que se vaya esa planta Que vaya apagones Con esa planta No hay La 13 La 13 Ahora fue La 13 La 13 Por fin se va esta planta Por fin Esa está tibia Ey, ey Ale, ale ¿Qué pasa? Está tibia ¿Quiere la 13? Mi amiga Ajá Elizabeth ¿Quiere la 13? La Eh Está tibia Tibia Sí La La 16 La 16 Esa es la que es Ahora fue La 13 ¿No la quieres? Ahora fue Vamos a ver la 13 La 16 Ah, la 13 Estaba tibia Estaba tibia Muy bien Pero puede ser que esté caliente por aquí Tú quieres cuál La 16 Ajá Se va ahora Con la 16 La 16 a la 1 Se va a la 16 El CEO de tuplantapr.com está sudando Por ahí dice que sí 16 a la 1 Se va Se va Me diga con qué tú estás en tu casa Con mi hija ¿Cómo se llama? Raúl Raúl 16 a la 1 Se va 16 a la 2 Se va a la inverter 16 Y A la Y 3 Sí Era la 16 Mira ahí Sí Era la 16 Estaba caliente Se fue mutuado No hay apagones Ya era hora Ya era hora Muchachos Fuera todo el mundo Muchachos Fuera todo el mundo Estefany Vamos a practicar Vamos a practicar esto en vivo Ok Te llevaste a la planta Mi amor Quédate ahí ¿Está bien? Sí Gracias mi amor Frío 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 Vamos a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico Ya estamos Sallados Se fue la planta Vámonos Vengo rápido Quédate ahí No te quites Alegría 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 Valentina Gracias.